Soy un chico sombrío, con mi capucha dormido En el último metro, con un mechero partido Sin poder prender la llama y sentir su calor Pero desde que tú me amas, me enseñas mi misión No sé por qué contigo me siento esclarecido Pero es algo platónico que enciende el lugar Yo era un ángel caído, un jinete sin camino Pero es algo científico, combustión molecular Y es una locura, tu amor es fortuna Refleja la luna por encima del mar Y es una locura, tu amor es fortuna Refleja la luna por encima del mar Eres melodías cantadas por el viento Eres la armonía que cura mi lamento Eres hierba buena, me tienes despierto Preparo la cena, vamos al centro Vamos a fundirnos bajo la lluvia Dejamos que el cielo se ponga fucsia Regálame tu alma y tu furia Vamos a fundirnos bajo la lluvia Y es una locura, tu amor es fortuna Y es una locura, tu amor es fortuna Refleja la luna por encima del mar Combustión molecular, los ángeles van sin collar Mátame con un puñal, no me gusta la eternidad Me hace siempre tirititiritita Ok Y es una locura, tu amor es fortuna Refleja la luna por encima del mar Y es una locura, tu amor es fortuna Refleja la luna por encima del mar Por encima del mar